Nosotros desde que comenzó esta cuarentena hemos tomado una decisión bastante difícil que fue suspender todos los turnos programados y el hospital habitualmente hace 40.000 consultas mensuales así que es muchísima la gente que vio su turno programado suspendido Los que han venido que no se habían enterado al principio se los terminó atendiendo Hicimos un consultorio de demanda espontánea para poder sacar lo que sería mayor urgencia para que la gente no quede desatendida en la situación de urgencia porque ustedes saben que la urgencia la dividimos bien para los pacientes con síntomas respiratorios Empezamos a planificar 80 turnos semanales, es muy poquito para el hospital Madariaga pero para nosotros es muy importante controlar la circulación de la gente Esos 80 turnos vamos a distribuir en pequeños turnos para cardiología, neurología, neumonología los pacientes con EPOC, diabetes, el consultorio de diabetes pensamos en aquellos pacientes con enfermedades crónicas que necesitan un control y que por ahí ya hace más de mes que no tienen el control que corresponde Entonces desde ese lugar con mucho criterio y con mucho cuidado vamos a abrir un poquitito esos turnos que van a estar ya en la agenda que son muy poquitos por semana Entendemos que son pocos pero hay que saber también que aquí en el hospital vienen personas, por ejemplo, los que se vienen a dializar que no es a la guardia sino que vienen a cumplir con su tratamiento obligatorio que tenemos que controlar el circuito de esos pacientes vienen los pacientes oncológicos porque no se dejó de atender al paciente oncológico se hacen estudios, van a imágenes, se hacen tomografías, se hacen resonancias los pacientes oncológicos Entonces los pacientes de hematología que tienen que controlarse la coagulación también no los hemos dejado de atender Entonces los pacientes de hematología que tienen que controlarse la coagulación